Bueno, pues soy Oscar Garo, soy director deportivo del equipo Dona LCR de MotoGP y es la primera vez que vengo a la bañezca porque la verdad es que me han invitado muchas veces a venir, pero la verdad es que siempre coincide con los grandes premios o con algún entrenamiento, entonces no puedo venir. Este año es muy especial porque se le rende un homenaje a una de las personas más importantes de mi vida que es Angel Nieto y no podía decir que no el no venir aquí y bueno, la verdad es que cuando ves un circuito urbano te das cuenta de lo difícil que eran estas carreras, si yo tenía un valor ahora, imagínate el valor que podía tener hace 50 años que es cuando Ángel se jugaba el tipo de esas carreras. Así que desde aquí darle una enhorabuena a la organización que lo han hecho increíble, me parece una carrera súper bonita, me parece que el público disfruta muchísimo, así que eso, darle la enhorabuena, darles un abrazo y que cada año haya más gente que tenga que entrar.